Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de SantiPlay En este video vamos a estar probando el juego Free Fire por primera vez Van a decir, por Santi, tener una cuenta re chetada, que no es por primera vez Que esta cuenta la tenia guardada, pero no... Alguien estoy dejándola y no se porque, y tengo todo escrito No se jugar la verdad, soy re manco jugando Pero vamos a intentar hacer un poco diferente Igual solo es un video que voy a hacer de otro juego Porque no quiero ser como Héctor Ruiz que se fue A ver, el tiene sus propios gustos Tengo estas cosas Y quiero cuando se me descargue todo hacer algo, comprar algo Pero de la tienda que obviamente no cueste diamantes Porque ya me gasté diamantes Diamantes de Free Fire A ver, voy a bajar un poco el volumen Pase Que es esto? 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 No me acuerdo nada, yo jugué hace 1 a 1 o 2 años el Free Fire Hace 6 años que yo creo esto y no entiendo cómo siguen jugando esto lo recuerdo muy diferente no puede ser hay cosas de una cosa gratis acá hay otra cosa haz un boya una vez tira la cabeza doscientas veces me dieron cosas buenas a ver si se escargó y nos está escargando no mames objeto de tipo a ver espero que se descargue todo no entiendo nada ahora el free fire lo único que me acuerdo era esto de los emotes que es esto mapa de cara de tu mapa no entiendo ah mirá a alguien estuvo joddy encuerrando siempre se me pone ahí cuándo se me va a descargar te ocupa una giga en total si descargas todo esto supuestamente ya se me descargó deje su like porfa deje su like te voy a descargas todo te voy a descargas todo te voy a descargas todo te voy a descargar nosotranes le liadro mal hay otro luz es Tengo mi mascotas Bueno, vamos a jugar una de estas No me acuerdo como tenía los controles Mira, bulla, cero, todo, cero Tengo que salir, no sé cada temporada Uh, mira, no entendí O sea, no me acuerdo nada A ver, vamos a customizar esto Así era como jugaba Yo jugaba así siempre A ver, quiere El estilo de la banana Observatorio Me voy a observatorio yo La mayoría siempre me voy a observatorio ¿Dónde está la zona azul? Sentosa Nada, se tira uno conmigo Yo siempre caigo en esa zona Listo, ahí hay un arma Bésil A ver A ver voy a intentar buscar algunos Uh, lo maté, no entiendo Ay No puede ser A ver Me entiendo Uy, mirá Tiene una MP40 Sirve algo Creo que no me sirve nada ¿Hay alguien más? Vos Super me quit ¿Va a lutearlo? ¿Va a lutearlo? Doble kill Doble kill Doble kill Doble kill A casa, mano La venenosa Me enseñaron a jugar ayer Así Por si acaso Si piense que soy bueno jugando Y díganme sus usuarios Para poder jugar Thunder A ver Un casco No, no ¿Qué decía un casco? ¿Cómo se subía? Bueno, creo que ya luteo un poquito Mucho por acá Ay, hay un ocho No, mira ¿Hasta dónde me mandó? Al otro leí Puro cabeza Voy a mover esto Oh, Dios Ah, me quita la mochila el 3 Ahora voy a pongo el chaleco el 3 Necesito buscar a alguien Vamos a buscar gente Quiero matar yo A ver Corazón Parezco bueno para ser de plata literal Pero ahora toda la gente es buena Y el primero casi me mata Bueno, estoy yendo bien Me están rastreando Ah, mira Hay un dron A ver si en el dron Puedo haber gente Ay A ver ¿Hay gente o no? Acá hubo un Hay un loot A ver ¿Ese es alguien? No, es un hongo Yo voy a matar a alguien Así como Acá Ahí está ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Hemos corazón Dura tanto una partida Dura tanto una partida Ah, voy a ir hacia el dron Para ver si detecta a alguien Detectan algún bicho raro Un chaco Hay mucho ruido en mi casa Está cocinando por eso A ver No hay ningún bicho raro ¡Ay, rancio! ¡Rancio! ¡Ay, rancio! A ver, para Tengo una granada ¡Ay, rancio! Ahí está Ahí está ¡Ay, no! Me caí ¡Vaya que decía! Botiquín Una cosa A ver A ver qué más dan Acá no te dan nada Bueno Comparado a lo que yo recibo Bien, gente Chavales ¿Ves cuando existe la M2 M2 49 ¿Ves? Que venga alguien Ahora voy a poner el dron El dron para allá Ahí está Uh, salta No 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 A ver A ver A ver Me quedo ahí está ¿Qué es esto? What the fuck Uh, amigo Tení una Una SCAR Nivel 1 La pesita A ver Acá Vení Le tiré un lapo A ver Le tiré un lapo ¿Qué queda? ¿Qué queda? Uy, no Me voy a amar ¿Quién queda? Uh, amigo Queda mucho ¿Quién? Quedan 7 A ver A ver A ver Terminamos esta partida Y ya me voy Dale ¿Vale? Bien ¿Hay gente? Ahí hay alguien Hay un ratoncito A ver Ahí no Uy Mal Yo le pegué un rojo Uy Me quedé quito Solo necesito matar una persona A ver Acá A ratita linda Una ratita Mátame una Ay Perdón ¿Dónde está? ¿Dónde está el chico? ¿Por Dios? Me mató No puede ser Bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden seguirme Y nos vemos en el próximo video Chau